El Proteus tiene, ¿no es cierto? Ya, las diapositivas vamos a trabajar con la diapositiva 3 Proteus C3, ¿ya? Con la diapositiva 3 estamos trabajando Jóvenes Ya, les he dejado Listo, entonces lo que vamos a ver El día de hoy Lo que vamos a ver Ya, vamos a trabajar con alternadores Ya vamos a ver las posibilidades animadas que tiene Proteus Listo, para esto vamos a generar alternadores, ¿no? Un alternador de corriente Ya les voy a dejar un video y les voy a dejar una encuesta ¿Ya? Entonces el alternador es principalmente Un generador de corriente alterno, ¿no es cierto? Pues, ¿dónde está eso? A ver, ¿dónde está? Ya, sale un poco, ¿no? Aquí Si quieres seleccionas aquí, ¿no? Esto Y después la P Ya, la P Ya Aquí vamos a ver Vamos a colocar Altern Datos Ahí está Ahí está Ahí está Doble clic Y ahí está Ahí está el alternador Y la alternadora Después, para ver las posibilidades Para ver las posibilidades Este De animación Vamos a buscar Fusil, ¿no? Fusil Aquí está De 11 años Animated ¿Ya? La diapositiva 3, jóvenes Ya está Ya está Ahora Vamos a hacer el siguiente diagrama A un Un esto más, ¿no? Una resistencia Una resistencia Resisto No Aquí está Listo Ya, ahora esto Lo vamos a cerrar, ¿no? Aquí están las esclesias, hemos visto en la anterior clase En el video Que les he dejado, ¿no? Ya Ya está Entonces ahora Alternador Aquí colocamos nuestro alternador Ya está Después Nuestro fusible Aquí está el Fusible Y la resistencia Esto Rotate Clockwise, ¿no? Entonces Un poquito más abajo Nos vamos a Contar las Respondidas Nosotros Ya está ¿Están ahí? ¿Están ahí? Está haciendo medio lento A ver, no sé No sé si está lento De repente No creo No tienes mouse En tu celular En tu celular no hay mouse En tu celular no hay mouse Para que Para que Ya otra vez Uy, sí se ve Ya, de nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Ya Ya, entonces Para que tengan el video Esto se supone que lo han hecho ¿No es cierto? Ahora Hago clic aquí En el generador Dice Dice Par reference G1 Par value 110 Los videos Están en En mi canal De YouTube Ojo Par value 110 Amplitud 110 Y la frecuencia 0.5 GHz Listo Eso es ¿Ya? Ok Ahora Infusible Por el mismo componente Dice Par F1 Corriente Por defecto 2 amperios ¿Ya? Resistencia 0.1 Listo Después La resistencia La resistencia Solamente en 100 100 ohmios No 100K No 100K Es 100 nalos Listo Ok Pues conexionar Sencillo Nosotros ya saben Conexionar Y aquí Bueno No hemos revisado Estos chatos No Delete Ya Delete Otra vez Conexionado ¿Ya? Los que no saben Delete Delete Ya Aquí Aquí De 1 ¿No? Ahí aparece Un puntito Oh Eso es Eso es Eso es Como ahí Se puede hacer ¿No? Clips Esto Esto aquí Y ahora sí ¿No es cierto? Ahora Lo otro Lo otro System Set Animation Options ¿Ya? Ahí dice Phase Por second 20 ¿Ya? Pero lo No La novedad Aquí hay que Colocar Show Wire Voltage By color Este Activar Estos Dos ¿Sí? Y Current Inarrows ¿No? Es decir Para que Leamos Cuál Es el Sentido De la Corriente Ok Otra vez System Animation Robs Wire Voltage Wire Current ¿Ya? Ok Grabamos Por si acaso Vamos a Grabar Empezamos La simulación Aquí ¿No? Aquí Abajo A la Izquierda En este Botoncito Ya Ahí está Le damos La Nutrition Como Fleja Y Acest Lo Ever Lo 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 Like, suscríbete y compartimos Ya, ahora Siguiente ejercicio Ahora, siguiente ejercicio Hasta ahí, como es posible Tiene 2 amperios Todo lindo, todo hermoso ¿No? Ya, pero a este fusilito Vamos a colocarlo en 1 amperio Ya, otra vez Selecciono el fusible Y le coloco 1 amperio Ya está Inicio la simulación Y ahora vemos Como Se está calentándose Vean la línea en medio Se está calentando Paramos la simulación ¿Listo? Ahora, 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 ¿qué vamos a hacer? Ahora, lo que vamos a hacer es La resistencia Vamos a cambiar de 100 a 50 ohmios ¿Ya? Ya, de 100 lo vamos a cambiar a 50 ohmios Listo Iniciamos la simulación otra vez Va a reventar aquí, va a reventar, va a reventar aquí ¿Verdad? Si, de 100 a 50 ohmios ¿Verdad? 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 Listo, ahora Aquí te voy a ver Ahí te voy a ver Eh, aquí me he sido subjeto ¿Verdad? a reventar hay otras personas que tienen que ver los arbustos ahí está, posible, no bien jóvenes ya bien jóvenes suficiente por hoy ya pues la siguiente semana es asíncrono les dejo material la tarea les voy a dejar ahí en el aula virtual tienen que subir sus tareas también no se olviden recuerden y los videos en mi canal de youtube